Para que me desactiven, porque los 15 ya pasaron. ¿Quién es que esos días te van a ganar? No creo. Los que pegan, no los que pegan. Porque allí dice que 6 llegas, 100 y 8 para 15 días, y Guadápez para 21 días. Pues sí, tengo 16 días, pero esas llegas, pues, si no las ocupo, por gusto se van a ganar. Ahí se van a estar, ¿cómo lo van? ¿Debo desactivar? Sí. Sí, 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 sí. ¿Puedo desactivar? ¿Hay agua? ¿Alguien? Internet tenía para los 20 días. ¿Para quién? ¿16 días ahora? No, no, no. ¿Me estás tomando un video? Porque tú repartiste pasteles de más. Vamos a tomar un video para mandar los lejos ahorita. Mandalo a Jeto, que Jeto le encula andar con estos volados, ¿ví? Enseñenle los pasteles, pues. Tío. Tío, enseñenle los pasteles, pues. Ahí está. Ahí está, comiendo pastel. Eso. No quedan ustedes, Mara, vengan, vengas y todos por Salvador. ¡Dalo! ¡Dalo, amigo!